La industria de fondos de inversión ha tenido un buen comportamiento durante este 2017. Hay que hacer balance y también hay que mirar hacia el futuro. Por eso vamos a hablar con José María Luna, director de análisis de Profimafi. ¿Qué tal? Encantado de recibirla aquí en este espacio. Pues el placer es mío y nada, pues a disfrutar de los fondos de inversión y de lo que ha ocurrido este año, ¿no? A eso iba precisamente y era la introducción que estaba haciendo sobre ese balance patrimonial que ha habido en cuanto a suscripciones dentro del mundo de los fondos de inversión. ¿Qué balance podemos hacer de este año? Ha sido un año en el primer semestre muy positivo, también hemos terminado parece que bastante bien. ¿Cuál es su valoración? La valoración en cuanto a nivel de patrimonio e interés del producto es muy positiva. Estamos a muy poco de llegar a los máximos que se dieron en el año 2007, es decir, 10 años después, después de la crisis financiera y económica que hemos padecido y que estamos o está el mundo poco a poco saliendo, unos antes y otros después, pues estamos viendo como el patrimonio en fondos de inversión, pues de nuevo está, ya digo, a niveles excelentes, goza de muy buena salud la industria de fondos de inversión, tanto en patrimonio como en el interés propio de los propios partícipes. Yo creo que se dan distintas circunstancias. La propia evolución de los mercados de capital es que ha sido muy positiva. La bajísima o nula rentabilidad que ofrecen los activos tradicionales de ahorro en este país, en este caso me estoy refiriendo, por supuesto, a los depósitos bancarios. Y, por supuesto, también va muy relacionado con este segundo punto, es el interés que muestran las propias entidades financieras a la hora de ofrecer los fondos de inversión a los ahorradores, al ahorro, sobre todo, más conservador o moderado en nuestro país, como forma de intentar mejorar los balances, mejorar los márgenes de las propias entidades financieras, que hasta ahora lo obtenían por la inversión de los propios activos que realizaban, activos de renta fija, deuda pública, cada vez con una rentabilidad más baja, incluso negativa, o la propia concesión de créditos. Los tipos de interés están muy bajos. Es una forma de intentar atraer el interés de seducir el ahorro más conservador, más moderado de nuestro país, y, con lo cual, se dan esas dobles circunstancias que lo que ha hecho que el patrimonio de los fondos de inversión haya sido una buena tendencia. En este ejercicio ha sido, yo creo, bastante espectacular. Y, a falta del cierre, yo creo que incluso podríamos encontrarnos con que rompemos ese techo del 2007. Y eso es una muy buena noticia para todos aquellos que creemos en la industria de fondos de inversión. De cara al ejercicio próximo, hablamos sobre todo de posicionamiento de carteras, de sectoriales. De carteras sectoriales, ¿cómo las podemos posicionar? ¿Qué sectores pueden comportarse más fuertes? ¿Cómo puede conjugarse una buena cartera de cara a este 2018 que vamos a tener ya aquí? Bueno, yo creo que el propio escenario de Goldilocks, de recitos de oro que estamos viviendo a nivel económico y financiero, probablemente pueda continuar a lo largo del 2018. Ese escenario económico de un crecimiento mundial moderado pero sincronizado, es muy positivo, la mejora de los beneficios de las compañías, una inflación contenida y unos tipos de interés bajos, lo que hace es soportar a los activos de riesgo. Y esos activos de riesgo los podemos encontrar en la parte de renta variable. Con lo cual, para el próximo ejercicio, para el 2018, aunque muchas de las noticias positivas ya están en precio, en las propias cotizaciones de las compañías, y a pesar de que no estamos en un escenario de modo ganga, sí que podemos encontrar buenos negocios a valoraciones, yo creo que todavía le puede quedar cierto recorrido, si se mantiene, insisto, ese escenario de crecimiento moderado 2.0, por así decirlo. El 1.0 sería en este ejercicio 2017, el 2018 sería el 2.0, que continúe. Obviamente, todo depende de cómo se comporte también la inflación, que quizás sean en estos instantes el principal riesgo junto con China. Quizás sean los dos ruidos más importantes que tengamos que monitorizar para el próximo ejercicio. Todo esto puede decantar que los propios bancos centrales puedan ir más rápido en cuanto a la normalización monetaria de lo que en estos instantes se está descontando. Si no se diera ese escenario de inflación y la normalización monetaria fuera, bueno, pues con pasos pausados, insisto, el mejor activo para poder estar, sin duda alguna, va a ser la renta variable. ¿Qué tipo de renta variable? Nosotros seguimos viendo valor en la renta variable norteamericana. No es el mercado que más estemos sobreponderando en estos instantes. Sí lo tenemos en cartera, pero a través precisamente de fondos temáticos, de fondos sectoriales. A nosotros nos gusta a nivel de fondos temáticos, bueno, pues todo lo que sea inteligencia artificial, robótica, todo lo que está relacionado con el envejecimiento de la población, todo lo que son sectores muy ligados a lo que es, bueno, tecnologías para lo que serían las nuevas energías, energías mucho más limpias, sector financiero, sobre todo sector financiero en Estados Unidos con una legislación más laxa y ahí sí se da una positivización de la curva de tipos mayor. Ahora lo que estamos viendo es como es una curva de tipos bastante plana en Estados Unidos, pues si de nuevo volviéramos a ver los tipos de interés en Estados Unidos algo más elevados, los de largo plazo frente a los del corto plazo, eso vendría bien también para el sector financiero norteamericano. Con lo cual Estados Unidos sí en cartera. La renta variable europea también, por supuesto, nos seduce muy mucho las empresas de pequeña y mediana capitalización en Europa. Creo que lo puede seguir haciendo bien en el 2018, sería un continuismo con respecto al 2017 y nos gusta sobre todo el mercado alemán y también el mercado español. Si desaparece el ruido político en España, yo creo que el gap que ahora mismo hay de España, que se ha quedado por detrás frente a las bolsas homónimas europeas de la zona euro, yo creo que sería interesante en estos instantes tenerlo en el radar en el 2018. Insisto, si desaparece ese ruido político, poder aprovecharlo. ¿Algunos otros mercados? Sí, mercados emergentes. Yo creo que siendo selectivos, Asia nos parece interesante, también incluso Rusia. Es un mercado que probablemente podamos tenerlo en el radar y poder, sobre todo inversores dispuestos a asumir riesgos, a poderlo tener en cartera. Y Japón. Japón, si se mantiene esa debilidad del yen, yo creo que puede ser un mercado que todavía puede tener cierto recorrido en las carteras a la hora de posicionarnos en el caso de inversores más agresivos. En la parte no de bolsa, yo ahí lo que les recomendaría sería mucha flexibilidad, mucha paciencia y combinar un mix de fondos de deuda de corto plazo con productos incluso que puedan aprovechar un escenario de subida de tipos de interés, en este caso, insisto, la flexibilidad o bonos flotantes podrían de nuevo ser interesantes y retornos absolutos. Algunos productos de retornos absolutos, que en este año a lo mejor tenían menos sentido en las carteras donde podríamos estar más direccionales, tanto la parte de deuda como la parte de renta variable, quizás el año con ese Goldilocks 2.0, quizás la diferencia con respecto al 2017 es que podamos ver escenarios de volatilidad distintos a los que estamos viviendo en este año, es decir, repuntes de volatilidad como los que tuvimos en ejercicios anteriores y ahí los fondos de retorno absoluto, si están bien seleccionados, podrían tener un encaje interesante en las carteras en estos momentos para, insisto, para el próximo ejercicio. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio y espero que tenga un feliz año nuevo y que de cara al 2018 supere este 2017. Pues el deseo también es compartido para todos ustedes, que sea un buen cierre de ejercicio y que el 2018 nos depare todo lo mejor para los fondistas o para todos aquellos inversores que utilizan otro tipo de instrumentos financieros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica y de mercados en Fans & Markets de Dirigentes Digital.